hola gente bienvenidos al segundo capítulo de ballena negra retro en super mario bros el clásico de super mario 2 y nos quedamos aquí en el mundo 2 2 del mundo del agua este tenemos que salvarnos de estos malditos calamares este mapa es es cortico no demoramos tanto uff men no men 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 calmado men 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 calmado calmado no no men dios que estrés puta que me matan a ver a ver a ver a ver no no segunda vida ay no es del principio no 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 si es del principio malditas sean esas perras sucias creo que si vamos no creo que si vamos bien arriba no ya no funciona así pensé que si vamos a ir todos arriba no pasaba nada o sea pasaba a todos los monstruos pero no ya no funciona así no 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 ver que cambió el mapa eh ahhh no me matan ay gracias ya no mas agua por favor gracias gracias uff ah mames y 100 puntos en serio que marica pero bueno prefiero eso o morir y perder mis dos vidas que por cierto voy a guardar en este caso por si nos matan hueonamente y listo que es esto ay no los peces voladores ay no 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 ya me acordé de esta mierda siempre morían estas marica siempre moria dios no per pero marica no 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 vuelve a matar no 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 puta lo sabia mmm A ver A ver, concentrado Mierda, hombre Chupemelo Putos peces de mierda En serio, yo cuando jugaba esta mierda de chico Llegaba a este nivel y creo que siempre moría acá Todos teníamos miedo de que Moría acá porque este nivel es un poquito complicado Los putos peces voladores De mierda Uy, men, sí, al menos En tal caso puedo sobrevivir una vez más Bueno ¿Cuándo se acaban estos peces? Men, es que me acuerdo cuando yo era chico Yo sufrí en este nivel Uf, sufrí una cantidad inimaginable Hijo de su perra madre Bueno, desde el principio Voy a guardar acá A ver Último intento Bueno, último intento no Tengo que pasar a este nivel Ah, esto fue easy peasy señores Por favor Va, ya me pasé esta mierda Easy peasy Lemon squeezy Es que llorando Bobada Ya estoy esperando ya el siguiente nivel Ahí para ganar a todas estas perras Dos de cuatro Dos de cuatro Uf Mio, mierda No Guardo acá O sea, justo este que no estoy ni bien preparado A ver, ¿y este qué? A ver No me acuerdo que siempre cuando llegaba el dragón Siempre moría O sea, siempre moría Y yo como que No 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 Men 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 ¿Qué hice? Puta madre No me jodas Ay, la re concha de la lora Bueno Puta Nos vemos en un rato Ay, aquí estamos de nuevo señores Vieron un pequeño corte Pero para mí fueron Veinte minutos del infierno Así que Voy a guardar El punto Acá Y vamos a continuar ese maldito nivel Y creo que finalizamos, ¿vale? Ay Qué bueno A ver Modo panadero El modo panadero nunca falla, señores Puta Si fallo esta vez Ay Dios No Puta No, de nuevo Vamos a hacerle con el modo panadero extreme Uf Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? A ver Uh Uh Ya llegamos con el puto dragón, ¿eh? Ojo ahí Ojo ahí, muchachos No 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 Men Puta A ver Ya, ya, ya Puta Ah Soy más listo, perro El modo panadero nunca falla, hombre Es que el modo panadero es el máximo, men O sea, yo soy aquí súper panadero Jin 2004 Fase 20 Perro 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 No Perro No 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 Puta Madre Se me olvida Que no hay poder No hay poder No hay poder Jueguito de dragón A ver, a ver, calmados Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma ¿Hay afán? No, no hay afán De cada No hay afán ¿ way? ¿Y eso qué? No hay afán, 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 putos, no hay afán, perras. Me la pelan todas, me la pelan todos ustedes, perros de mierda. Y hasta aquí va el gameplay y me la pelan, hasta luego, se cuidan, suscríbanse, entren, bye bye. Gracias.